Amores, gracias a Dios hoy cerramos dieta, así que acompáñenme para ver cómo nos va. Con lo primero que empezaron fue con el agua de hierbas de Doña Mariela. Más adelante les cuento quién es Doña Mariela. Antes que todo quiero contarles cómo viví mi dieta, cómo la pasé, cómo me la disfruté, bailé con mi hija, vi a mi pareja cansado quedarse dormido con bebé, lloré hasta decir ya no más, me sentí protegida, querida, visitada de todas las personas que te rodean, esas personas que te hacen sentir como una reina. Sí, hubieron muchas tranochas, pero me sentí la mujer más amada y dichosa de vivir una nueva experiencia, de amar cada día más a mi hijo junto a este padre tan maravilloso que tiene. Bueno, volvamos donde Doña Mariela. ¿Quién es Doña Mariela? Doña Mariela es la persona que ha cerrado la dieta de mi hermana, de mi familia, y es una persona que sabe de muchas cosas. Aparte de eso, es una gran amiga de mi madre y yo confío mucho en ella porque sé que hace su trabajo de bien. Aquí ya está recibiendo el vapor de todas las hierbas que había cocinado. Eso es algo muy bueno. Hace que todos los fríos que tenga, el dolor de cabeza se vaya y todo lo que haya recibido en la dieta lo botemos y cerremos como es. ¿Qué tienes? Porque suena bastante. El cuerpo me tiembla. Hubo un momento en que mi cuerpo ya no daba más, tocó sentarme. ¿Por qué? Porque me estaba descompensando. Tenía mucho hielo y esto me ayudó para poder botar todo eso y empezar de nuevo. La señora me estaba secando porque íbamos a pasar a lo más bueno, a los masajes, a empezar a cerrar cadera. Si les confieso algo, boté hasta los pecados más mínimos porque eso parecía un sauna. Sudé todo a la antigüita. Algo muy caserito. Es algo que me heredó mi madre. A doña Mariela Dios le dio un don, el don de uno sentirse seguro con ella. Ella aquí me estaba haciendo los masajes que era para estimular el cuerpo, para poder masajearme todo, para poder que yo soltara todo el estrés que tenía. Y aquí me estaba haciendo un remedio para el dolor de cabeza que no se quería ir de mí, pero era el día que íbamos a sellar todos los dolores. Ya había llegado la visita de mi hermana, quien faltaba de ver a bebé. Aquí no nos varamos por nada. Tocaba hacer cualquier cosa con tal de que yo no recibiera frío y mucho menos sereno. Aquí estábamos jugando uno y ya era de madrugada, día de cerrar, sellar como era la dieta. Mi papi me levantó muy temprano con un chocolate rosquitas. Amor, obviamente estaba pendiente de nuestro bebé, porque ese día yo tenía que estar acostadita por la cuestión de que me sobaron la matriz y no podía hacer fuerza ni moverme, mucho menos descuidarme. Tocaba cuidarnos como era, así que Marisita bajó a hacerme un chocolate con ojo de vaca, el cual me puso a sobar como era. Me estaba haciendo un caldito delicioso de cuy, palomo, gallina. Eso tenía de todo un poquito, una sustancia muy buena, el cual amo y le doy gracias a Dios de tener a esta persona tan maravillosa en mi vida y que me apoyó tanto. Gracias Dios y gracias a ustedes por haber estado hasta el final de este video.